La seguridad es la principal preocupación de los vecinos de Lima. Eso lo vimos ya nosotros como somos Perú hace más de 8 años. Por eso trabajamos con el señor Bratton, que es un experto en seguridad a nivel internacional y nos dio recomendaciones. Nosotros la usamos en Miraflores como un piloto y nos llevó a bajar la delincuencia en la ciudad, con muy buenos resultados. Ahí implementamos lo que es la tecnología moderna. Cámaras de videovigilancia, sistema GPS para los vehículos del serenazo y lo más importante es trabajar juntos. La policía, los vecinos organizados y el serenazo. Es la mejor fórmula porque cuando los vecinos son ojos y oídos de la ciudad participan en la seguridad que todos queremos. Eso es lo que nosotros hemos hecho anteriormente y lo queremos repetir porque es un éxito para conseguir la seguridad de la ciudad. El Consejo de Seguridad Ciudadana que lo presidiré y ya lo he hecho anteriormente es la coordinación de los que estamos interesados en dar la seguridad a la ciudad. Y junto con ellos vamos a ver qué tenemos y qué nos falta para que de esa forma darte la seguridad que tú quieres. Eso lo hemos hecho y lo volveremos a hacer. Por eso tenemos pues una experiencia en seguridad ciudadana que queremos llevarla a la práctica para todo el mundo. Gracias a Dios.